Bueno, y acá anda conmigo, la cadena del chisme. Imagino que hay gente, ¿qué le ha pasado esto? ¿O no, Sofía? Mira, agrada verte, vamos a años sin verte. ¡Suscríbete al canal! Para buscar mi conducta, que no haga Dios y me ponga mi condena. Hoy la chismosa del barrio va formando una cadena, llevando chisme a mi esposa, ¿será que no le da pena? Porque no tendré el valor de contarle a mi morena que ella compartía conmigo una romántica escena. Quien tenga cola de paja, con la candela se quema, dejen quieto que en mi hogar yo cumpla con mi faena. En mi casa nunca falta, desayuno, almuerzo y cena, y si hago mis travesuras, soy yo quien pago mis penas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!